Es el caso de esta semana, una persona que al principio dijeron muere de manera no violenta por un infarto, pero que luego se supo fue estrangulado y ahora empieza a reconstruirse por lo menos lo que fue ese último fin de semana de terror. Sí, y hubo una limpieza metódica de la escena del crimen. Esto es lo más interesante para destacar, porque ahora, si bien hay mucho hermetismo en la investigación, los peritos empiezan a preguntarse, ¿fue ahí en ese lugar donde este hombre que en la autopsia presentaba síntomas de una golpiza, fue ahí golpeado? ¿Es por eso que lavaron la sábana? ¿Es por eso que de ese lugar falta un parlante? Son pequeñas preguntas que se empiezan a hacer porque los investigadores, pese al hermetismo, seguramente van avanzando porque hoy por hoy el estado de las pericias ha avanzado muchísimo y lo que antes era indescifrable, hoy Pablo se puede saber, ¿no? Tal cual, Rolando Soledad, la información de último momento es que se habría encontrado en la casa del country el cable con el que habrían estrangulado a Roberto. Es un cable, o sea, eso que decíamos podría ser una tanza, dejó una marca... Es un cable, aparentemente, o por lo menos se encontró en el domicilio, un cable que daría a las posibilidades de ser lo que utilizó el asesino o los asesinos para estrangular a Roberto. Pero ¿es esa la casa, es la casa de la escena del crimen? Porque no se pudo acreditar que nadie hubiera entrado para verlo, pero tampoco se pudo acreditar que él hubiera salido. Tal cual, mirá, lo que tenemos hasta ahora a través de la investigación y las fuentes que estuvimos consultando es que posiblemente el lugar en el que aparece el cuerpo sea una escena secundaria. Es decir... O sea, que lo golpearon en otro lado. Lo golpearon y lo asfixiaron en otro lugar de la casa. ¿Y yo podría ser la cama y por eso lavaron la sábana? Porque algo pasa con esa sábana. En principio te diría que no, porque está comprobado que el ataque se produce de atrás hacia adelante a través de la utilización de este cable o soga que se decía y que hoy estamos más cerca de saber que es un cable. Y evidentemente, además tiene un tajo en la parte de la nuca, un tajo importante, que da la impresión de que el momento, por lo menos, de la muerte se produce desde atrás hacia adelante. Ahora, también se encontraron algunos indicios que realmente llaman mucho la atención que el médico legista que llegó en primer término no los haya divisado. Y también un comisario, el comisario Torres, que llegó, y ahora te voy a explicar un poquito más, que llegó a este lugar y que evidentemente dieron curso a la posibilidad de una muerte natural. Si el hombre fue atacado a trompadas estando acostado en la cama, tampoco pareciera ser. Porque si bien estaba sacada todo lo que es las sábanas y estaban puestas en un lavarropas... Que tenía heridas, o sea, que ahí había sangre por ahí con la vara. Que tenía heridas. Y la pregunta que empieza a aparecer en las últimas horas es si los asesinos o el asesino pudo haber estado durante varias horas, incluso desde el día jueves, de alguna manera golpeando a este hombre para obtener, por ejemplo, la clave de su caja fuerte. ¿Es un hombre o es una mujer? Bueno, en las pericias se encontró un cabello de mujer, un cabello largo, por lo tanto es un hombre de pelo largo o una mujer de pelo largo. Lo que pasa es que todavía no se puede determinar a ciencia cierta si se trata del pelo de la asesina o de alguno de los otros integrantes de la casa. ¿Estuvieron otras personas dando vuelta por ahí? Bueno, sí. Hubo en el día donde se supone que se habría producido el crimen, que sería el viernes entre las 10 y las 17 horas... O sea, ¿fue durante el día? Bueno, la autopsia determina que desde el momento de la autopsia el horario de la muerte son de 18 a 12 horas antes. Y eso te da el número de entre 10 y 17 horas. Estaba solo. Está fijado que estaba solo ahí. Ya se había ido la empleada doméstica. La empleada doméstica no estaba. La empleada doméstica lo ve por última vez el jueves y acá empieza a haber algunos indicios también que acrecentan el misterio. Porque ¿por qué este hombre, que le había dicho a la empleada doméstica que prepare un cuarto porque iba a venir un visitante, no utilizó su cuarto ese mismo día? Ese misterioso huésped es como algo que evidentemente es muy importante. Sí, pero ayer me lo relativizaban cuando lo consultábamos con fuentes de la investigación, Soledad, porque decían que en realidad quien estaba, ya se sabía que iba a ir a este domicilio es uno de los hijos mayores de este hombre. Pero le diría, preparé el cuarto para mi hijo, más alguna empleada que tenga la casa. Bueno, es la misma pregunta que nosotros hicimos. Como lo lógico, viene mi hijo. Viene alguien, dijo. Pero claro, hay que tener en cuenta que esta empleada doméstica hace solo un mes que estaba trabajando en el lugar. Y entonces, cuando hice exactamente la misma pregunta que vos, y ahí empieza, por supuesto, a cerrarse esa puerta y abrirse otras. Por ejemplo, ¿por qué el cuarto principal de la cama, la cama del cuarto principal no estaba utilizada? ¿No durmió el jueves a la noche, Roberto, en esa cama? O lo mataron antes. O fue atacado, no, o no. Porque la autopsia no miente. La autopsia te dice que fue... Ah, o sea, la noche del jueves. La autopsia te dice que el crimen se produce. Entre las 10 de la mañana y las 18, las 17. Ahora, ¿qué pasa? O sea, la noche del jueves. No durmió en su cama. ¿Por qué el hombre aparece al otro día con la misma ropa que tenía el día jueves? Vos podrías decir... Él salió, él se vio con alguien, él fue con alguien a su casa y por eso no hay registro, porque cuando uno va a un barrio privado y la persona entra conmigo en mi auto, no hay registro de mi acompañante. En principio no, él no salió. Él no salió del domicilio, no salió del perímetro del country. No se sabe todavía si pudo haberse encontrado con alguien en el clubhouse. O con alguien adentro del barrio. Pero debe haber cámara por todos lados ahí. Hay cámaras, pero las cámaras todavía no han detectado. Sí han pedido a los peritos emprolijar o de alguna manera generar una mayor nitidez para determinar en el lote 498 a ver qué se puede observar. A ver, acá evidentemente hay un dato que sí llama la atención, que es que la puerta, una de las puertas del domicilio estaba sin llave. ¿Pudo haber conocido no solo la vecina de la casa contigua que esa puerta no tenía llave y saberlo otro vecino del country? Esa es una duda que existe. Ustedes recuerdan... Porque no robaron nada. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero, ¿y si Roberto tenía, como le llaman, viste, un canuto guardado, un dinero guardado? Este dato, justamente, el círculo íntimo que fue consultado, estamos hablando de la esposa. En estos casos tiene que tener una buena coartada, porque es de manual y la buscaron donde estaba cada uno de ellos. Claro, uno de los hijos, la esposa estaba con una de sus hijas en el domicilio en Villa de Voto. Uno de los hijos está siendo uno de los que está promoviendo la investigación. Son dos hijos y esta chica, que es su hija, hasta no vamos a dar el nombre, pero aparece en la causa, incluso participó de la inspección ocular en el domicilio de Roberto. ¿Querés ver exactamente con qué se encontraron cuando llegó la policía junto a esta mujer? A ver, la señora, sacamos el nombre, hace mención de que se encontraba en el lugar, perdón la desprolijía, ¿podemos ir al anterior primero? Si es posible, porque es importante. O sea, ella no durmió tampoco esa noche ahí. Ella durmió en de Voto. Y fíjate vos, porque esto, hay una, bueno, están estas dos. Volvamos entonces a la primera, porque lo primero que dice el documento, y esto es interesante, te lo voy a contar más allá de que no esté acá, lo primero que dice el documento es que llega el comisario Torres junto al fiscal y está con esta mujer. Y hacen un recorrido del perímetro del domicilio y no encuentran absolutamente nada. Y llegando a la casa no encuentran y no observan absolutamente nada, por lo que les da la idea de que pudo haber sido una muerte natural, una muerte de un infarto, como la que certificó el médico legista. Ahora, cuando uno ve la autopsia y ve las fotografías de este hombre, puesto... Tiene que estar a los dos policías. Por lo menos. Puesto boca para abajo, abajo de una estufa, de un radiador, con las marcas que tenía en la cara y con el charco de sangre alrededor, aparentemente también rota o por lo menos impactada una costilla fracturada de la nariz. No, es... La verdad. Si pensás bien... La verdad. Si pensás bien, no hacían bien su trabajo y se puede pensar mal también. No, bueno, porque dicen se cayó y se golpeó. Bueno, también. Esto, esta es la idea. ¿Y qué pasó? Llamaron a la mujer, a la mujer de los últimos 18 años. ¿Qué pudo haber pasado? Y él tenía una arritmia. Ah, un problema cardíaco. Se murió de un paro cardíaco. Chau. Bueno, y listo la cosa. Finalmente, como en aquel caso, con aquel traspié de Molina Pico, en el caso de María Marta García Belsunce, estamos en una situación muy similar con algo llamativo. Todos los vecinos del country se han convertido en sospechosos, porque incluso la justicia presupone que el asesino pudo no haber salido del lugar. Mirá, la señora, que es la hijastra, la hija de esta mujer que hace 18 años compartía la vida con Roberto y que estaba de vacaciones, hace mención de que se encontraban en el lugar un conjunto, el conjunto de camas que habían hallado en el interior del lavarropa, las cuales ya estaban lavadas antes de que ellas arribaran al domicilio. Es decir, había un conjunto de sábanas que pertenecían a la cama de la zona de huéspedes, del cuarto de huéspedes, que habían sido levantadas, tanto la primera como la segunda, y habían sido puestas en un lavarropas y evidentemente le dieron acción al lavarropa. Estaba en duda de si estaban lavadas o no. Todo esto se lo llevó. Fijate de qué se trata. Pero Pablo, perdón, para reconstruir esta historia, algo pasó el jueves a la noche. Él no duerme en su cuarto. Claramente no hay indicios de que este hombre haya dormido el jueves a la noche en su cuarto. No hay indicios de que este hombre durmió en su cuarto. Al parecer durmió en el cuarto de huésped y por algún motivo junta esas sábanas y las lava. Y después el crimen. Pero tampoco. Es lógico lo que vos decís, pero no es la lógica, por lo menos que está aplicando la justicia en este momento, porque claramente están todas las hipótesis abiertas. Esto es obvio que hay que investigar muchísimo, pero lo que sí no se puede entender es que hayan tomado esto como una muerte natural. Porque en algún otro lugar de la casa, si le dieron una paliza, tiene que haber mancha de sangre. Bueno, ahí está. ¿Dónde le pegaron? ¿En el cuarto? ¿En el cuarto? ¿Dónde le empezaron a pegar? Bueno. Independientemente de que lo hayan ahorcado en otro lado. A ver, ¿por qué se dice que esta es una escena secundaria? Porque cuando van a buscar registro de una salpicadura de sangre, que es lo que se produce cuando hay golpes y sobre todo por cómo estaba este hombre, debieran haber encontrado rastros o incluso rastros de que alguien hubiese querido limpiarlo. Eso no lo encontraron. Luminol. Y aparece. Y aparece. Ahora, también hicieron lo propio en el resto de la casa y tampoco encontraron nada. Quizás no fue ahí. Expertos en limpiar escenas. Por eso te digo. ¿Quién limpió la escena? Igual, una semana después, una semana después están encontrando el cable que supuestamente fue el arma. Sí, y varios días después se encontraron que no era un infarto. Entonces, déjame, a ver, confiamos en el trabajo del fiscal, pero déjame decirte que hubo todo un lapso de tiempo donde las cosas no se hicieron bien y que pueden haber perjudicado a la investigación. A ver, esas sábanas que se encontraron, porque esto es muy interesante. Mirá, esas sábanas que se encontraron y que les entregó la hijastra a la policía era una funda de almohada rayada rosa, verde y violeta, una funda de almohadón chico marrón con un dibujo de un niño, una toalla de mano color roja, una sábana de abajo, abajo significa la primera sábana de la cama, que correspondían justamente a la cama de la habitación de huésped, color violeta clara, una sábana de arriba color violeta oscura, un cubre de cama rayado blanco celeste, una funda de almohadón. Todo esto fue entregado para el peritaje. Ahora, algunas de estas prendas ya habían sido lavadas. Las sábanas eran las que la doméstica había puesto en esa cama que había preparado para alguien que iba a venir. Claramente acá empieza a haber posibilidades. Por ejemplo, ¿quién? Lo decíamos hoy en el programa anterior. ¿Quién? Bueno, hay un pelo de una mujer, no sabemos si es la vecina, y hay una mecánica de acción para la muerte que parece ser la de un hombre. Lo que no sabemos es si había una mujer y un hombre, es decir, una pareja, o solo un hombre, y que el pelo pertenezca a alguna de las otras personas que hayan ido a la casa en algún momento. Digo, ¿no sería raro que podría haber sido una entradera en un barrio cerrado, en un country, con alguien que tuviera un dato? Sí que tuvieran un dato, pero no aparece lo que robaron. No aparece lo que derrubaron, hoy se especulaba con... Bueno, quizás el círculo íntimo no conocía algún dato, porque realmente a los ojos de los investigadores de esa casa no se han llevado absolutamente nada. Algo ocurrió esa noche, algo ocurrió esos jueves a la noche, y algo ocurrió ese jueves a la noche que evidentemente tiene que ver con el interior de ese barrio, y que quisieron automáticamente eliminar toda prueba al lavar las sábanas. Ese cuarto que se armó para algo que iba a ocurrir ese jueves a la noche, quisieron eliminar las pruebas lavando las sábanas. Tal cual. ¿Y qué pasaría...? Porque si no aparece sangre en otro lado, lo golpearon ahí, por eso lavan las sábanas. Es probable. Porque las que lavan son las sábanas del cuarto de huevo. Solo esas sábanas del cuarto. ¿Y pusieron otras o ya estaba sin sábanas? No, estaba sin sábanas. Ahí estaba la sangre. El cuarto principal, donde dormía Roberto habitualmente, estaba con la cama tendida sin tocar. Pero además, cuando vos sumás la información de la ropa que él tenía, que era la ropa con la que la mujer lo había visto, te estoy hablando de la doméstica, lo había visto el jueves. A la mañana. A la mañana, le llama la atención, porque con referencia del círculo íntimo, se resulta que Roberto era un hombre muy coqueto y no es que andaba en joguineta todo el día y uno día tras otro con la misma ropa. Y lo que más llama la atención es que el cadáver aparece con las dos sandalias Crocs haciendo equilibrio en los tobillos de la víctima. Es decir, está armado la posición del cuerpo y hasta pareciera haber querido dejar un mensaje de algún tipo con estas zapatillas. A ver, ¿qué médico legista puede decir que esto es una muerte dudosa con los zapatos puestos así? La verdad... No, perdón. Y con la policía, que eso lo hablábamos el martes, el lunes también con esta información, con la policía diciéndole, esto no es una muerte no violenta. Bueno, eran algunos de la patrulla, otra vez estaban lo contrario. La policía que llegó al lugar le avisaba al médico que había cosas para investigar y el médico puso muerte no violenta. A otra cosa. A muerte no violenta y a otra cosa. Lo contrario que haría cualquier médico hasta para cuidar su propia carrera, ante la duda, a analizar. Tal cual. Y ahí empiezan, después de este error garrafal, como decís vos, y también el error garrafal del comisario que dice, no, nada, sin novedades. Sin novedades. Empiezan a aparecer las suposiciones. ¿Pudo ser narcotizado este hombre por una mujer bajo el famoso ardil de la viuda negra y que aparezca otro hombre y él haya hecho ingresar de alguna manera gente para que nadie se entere quién estaba ahí, lo hicieron ingresar y esos fueron sus adecinos? ¿Puede ser un vecino del country que tenía alguna información y que sabía cómo ingresar a la casa y hacerse del canuto que podía tener los ahorros de toda su vida a un hombre de 71 años en esa condición? Bueno, empieza a realmente escribirse una nueva novela. Yo creo que deben saber más de lo que dicen, por supuesto, y en cualquier momento van a ir a detener a alguien. Seguramente, seguramente están las cámaras que se van a tratar de determinar si ingresó alguien o no y muchas testimoniales que se hicieron el día de hoy, entre ellas la del jardinero.